Dentro del vasto panteón de la mitología japonesa, Fujin y Raijin se destacan como dos de las figuras más poderosas y reverenciadas. Estos dioses del viento y del trueno no solo son fundamentales en la teología sintoísta, sino que también poseen un lugar destacado en el arte, la cultura y las tradiciones japonesas a lo largo de los siglos. Fujin, el dios del viento, es una de las deidades más antiguas dentro de la cosmogonía japonesa. Según las leyendas, surgió poco después de la creación del mundo, naciendo de los primeros dioses, Izanami e Izanagi. Este acto de nacimiento ocurrió cuando Izanagi estaba realizando un ritual de purificación tras escapar del Yomi, el oscuro y contaminado inframundo. De este ritual purificador, una serie de kami, dioses, emergieron, incluido Fujin. Fujin es comúnmente retratado como una figura robusta y musculosa, con una expresión feroz que refleja su poder sobre los elementos naturales. Su piel suele estar pintada de verde o azul, simbolizando su conexión con el aire y el cielo. A menudo se le muestra llevando pocos atuendos, usualmente solo una tela o una faja que cubre su parte inferior, lo que resalta su naturaleza salvaje y primordial. Lo más distintivo de Fujin es la gran bolsa que lleva sobre sus hombros, de la cual se dice que contiene los vientos de todo el mundo. Esta bolsa está constantemente en movimiento, hinchándose y desinflándose, como si los vientos estuvieran intentando escapar. Fujin maneja esta bolsa con gran habilidad, liberando o reteniendo los vientos según su voluntad. Raijin es a menudo representado como un ser poderoso y musculoso, con un aspecto algo feroz o demoníaco. Su piel puede ser roja o incluso de tonos oscuros, lo que refleja su conexión con el poder destructivo y regenerativo del trueno. Al igual que Fujin, Raijin usualmente lleva pocos ropajes, lo que acentúa su naturaleza salvaje y su dominio elemental. La característica más icónica de Raijin son los numerosos tambores taiko que rodean su cuerpo, que utiliza para crear los sonidos del trueno. Estos tambores están dispuestos en un círculo alrededor de su cintura y Raijin los golpea con palillos o sus propias manos para liberar el estruendo del trueno. Esta imagen de Raijin tocando furiosamente los tambores es una representación común y muy reconocible en el arte japonés. Además de sus tambores, Raijin a menudo se muestra con dos cuernos en la cabeza, reforzando su apariencia demoníaca y su conexión con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Sus ojos son grandes y expresivos, por lo general mostrando una intensidad fiera que refleja su temperamento volátil y su poder formidable. Fujin y Raijin colaboraban para atraer las lluvias necesarias para la agricultura y para regular el clima de acuerdo con las estaciones. Sin embargo, como ocurre con los seres de gran poder, sus intereses no siempre coincidían. Un año particularmente seco había puesto a prueba la paciencia de los dioses y los humanos por igual. Los campos estaban resecos y las cosechas a punto de fracasar. Fujin, deseoso de traer un cambio refrescante, quería soplar vientos fríos del norte para traer nubes cargadas de lluvia desde el mar. Por otro lado, Raijin, conocido por su temperamento tempestuoso, quería convocar una tormenta poderosa, creyendo que un despliegue dramático de truenos y relámpagos sería más efectivo para acumular las aguas necesarias. La tensión entre ambos alcanzó su punto culminante sobre el monte Fushi, donde los dioses se encontraron. Fujin desató vientos huracanados, intentando empujar las nubes hacia las áreas sedientas de agua. Raijin, en respuesta, golpeó sus tambores con furia, convocando relámpagos que fracturaban el cielo y truenos que retumbaban a través de las montañas y valles. La batalla fue un espectáculo de fuerzas antagónicas. El viento y el trueno chocaban en una danza de destrucción y creación. Los vientos de Fujin intentaban dispersar las nubes, mientras que los golpes de Raijin buscaban concentrar la energía de la tormenta. La pelea entre Fujin y Raijin continuó hasta que las otras deidades intervinieron, preocupadas por los efectos devastadores que su lucha tenía sobre la tierra y sus habitantes. Amaterasu, la diosa del sol y una de las más veneradas de los kami, intervino para mediar en el conflicto. Ella les recordó a Fujin y Raijin que su propósito era trabajar juntos para mantener el equilibrio de la naturaleza, no para competir en demostraciones de fuerza que sólo traían desequilibrio y caos. Reconociendo la sabiduría de Amaterasu, Fujin y Raijin acordaron combinar sus habilidades en lugar de oponerlas. Con un control más armonioso y coordinado, trajeron lluvias moderadas y consistentes que revitalizaron los campos y aseguraron las cosechas, restaurando así el equilibrio natural. La iconografía de Fujin y Raijin es rica y variada, encontrándoseles en numerosos templos y obras de arte a lo largo de Japón. Son figuras comunes en los paneles de los templos, donde sirven como guardianes contra los espíritus malignos. En el arte, estas deidades son retratadas con una energía dinámica y a menudo temible, destacando su naturaleza poderosa y a veces volátil. En la práctica religiosa y las festividades, Fujin y Raijin son invocados para proteger contra desastres naturales y para asegurar las condiciones climáticas favorables necesarias para la agricultura. Durante festivales específicos, como el Sanja Matsuri, se llevan Mikoshi, santuarios portátiles, que representan a estos dioses pidiendo su bendición y protección. En la cultura popular moderna, Fujin y Raijin han encontrado un nuevo renacimiento, apareciendo en todo, desde videojuegos hasta manga y anime. Estas representaciones suelen enfocarse en su poder y misterio, atrayendo a una audiencia global fascinada por la rica mitología japonesa. La historia de Fujin y Raijin es un testimonio de la fascinación humana por la naturaleza y sus fuerzas, personificadas en figuras que son tanto veneradas como temidas. Estos dioses no solo reflejan el respeto por los poderes elementales en la cultura japonesa, sino que también subrayan la creencia en la importancia de la armonía y el equilibrio en el mundo natural. Si te ha gustado la historia, sería fantástico que me dieras un me gusta y te suscribieras, y especialmente que me dejes en comentarios tus opiniones y que otro mito, leyenda o misterio te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el siguiente mito. ¡Gracias!